Estamos fuera de control Amigos, y llegó el momento de armar tramoya aquí en portadas Así que prepárense porque hoy nadie se salva de nuestros paparazzi Y como siempre, saludamos a los integrantes de nuestro panel tramoyero Y le recibimos a Daniel Uzcate y el chiquitito ¿Cuál es el secreto que estás más flaco, Daniel? Bueno, bueno, eso se lo vamos a revelar más adelante Ay, Dios mío, la Carmela Lungo Luis del Villar O Mariel Villalobos Dios mío, qué elegancia, señor Pollo Brito Ahora es tramoyero ¿Sabes cómo es? Tramoyero 100% Y por supuesto, a la francesa Mariela Celis Hola, hola Hola, hola Bienvenidos, chicos Estamos listos entonces para empezar a tramoyar el día de hoy No los veo, los veo como listos Listo, listos, totalmente listos, señores Ahora sí, prepárense porque estamos listos para tramoyar con los solteros más deseados del mundo de la farándula Vamos con el primer caso, con uno de los galanes venezolanos Que a todas nos hace suspirar cuando lo vemos en esas telenovelas Se los voy a describir Él es dueño de una mirada, una sonrisa así como de niño malo que muchas consideran irresistible Luciano D'Alessandro Luciano, a pesar de ser como el vino, mientras más viejito, más bueno está el hombre Y sigue solterito, para que no haya que le diga viejo Viejito Y el hombre sigue solterito Él ha tenido como parejas a Zair Monte, a Eliana López, a la Mónica Pascualoto Pero ninguna de estas mujeres, a pesar de todos sus encantos y atributos físicos Ha logrado amarrar, a enlazar al Luciano ¿Por qué crees tú, Dani, que ese hombre no lo amarra a nadie? Bueno, porque seguramente no ha llegado la mujer ideal para él Ha tenido unas relaciones largas Creo que con Zair fue una de las relaciones más largas Además vivieron creo que incluso juntos en Bogotá Pero él está ahorita llegando a Venezuela porque estuvo de vacaciones en Europa Y fue a esquiar y a conocer y a todo Y entonces apareció con un grupo de amigos O sea, debe estar solo en este momento porque estaba paseando con los panas Precisamente ese tema estábamos hablando en estos días Que Luciano, ninguna mujer lo ha logrado amarrar Ha salido con diferentes modelos Mariela, tiene como algunas amiguitas por ahí Pero ninguna formal ¿Tú sabes qué pasa? Que después que uno tiene una relación larga Como la tuvo Luciano de Alessandro con Zair Montes A lo mejor, bueno, se la está tomando con soda, con calma Pasó su luto, pasó, bueno, su guayabo Y ahora está tranquilo con los amigos Y como limpiándose para que venga una nueva relación ¿Será que se creyó el personaje de la novela? No, eso dice Salibet Eso dice Yo quiero preguntar si la culpa será de Luciano como pareja o de sus novias Bueno, no sé Pero es que eso dice, dice que él tenía mucho de Feliz Berto Sí Que tiene mucho de Feliz Berto Dice que lo conoce Yo, ese es mi compadre, yo no me puedo meter con él Ah, pues Ah, no, compadre tuyo, chico Luis La vista no necesitan de ojos Pero yo nunca lo he visto sinvergonciando La verdad que siempre me lo he conseguido Cuando está con amigos, está con amigos No, claro, y yo lo que pienso es que el hecho de tener una relación No significa que nos vamos a casar O sea, obviamente, pues, creo que son personas jóvenes Si no se dio es porque era lo mejor para esa relación Y llegará el momento que tenga a sus hijos O que tenga una edad donde sienta que ya es el momento Pero bueno, yo no sé, yo creo que González es como la única mujer Que se le ha visto como intenciones de matrimonio De hecho, circularon unas fotos en las redes sociales Y en diferentes páginas de internet Donde los veían comprando nevera, cama Y pensaban que se iban a casar Pero qué pasó ahí, por qué se acabó esa relación Porque a distancia, a Feliz de los cuatro Bueno, se les murió el amor, simplemente Ahí se les puso más común Pero no, pero es que es verdad Si ya de repente no tenían nada en común entre ellos Y creo que estaban trabajando en países distintos Porque cuando terminaron, ella estaba trabajando en Colombia En la serie esta de Orozco Y él estaba aquí en Venezuela Entonces, bueno Feliz de los seis Seguimos armando otra molla Pero ahora lo hacemos con una de las actrices más queridas Pero sobre todo más deseada de la farándula nacional Déjame que tiene una valla donde esa mujer sale en traje de baño Y paraliza el tráfico La Norkis Batista Como todos saben, Norkis en el 2003 Vivió la experiencia de pasar por el altar Con el odontólogo Leonardo Luttinger Pero desafortunadamente El amor, como dice Daniel Se fue, se acabó Y en el 2010 Ella volvió a convertirse En la fantasía de todos los hombres de este país La última relación que se le ha conocido Así de prensa Fue con José Ignacio El que era de bacanos Que lloraron Enamoraron Volvieron Se dedicaron a una canción Ella fue la modelo de su video Pero, Luis ¿Tú sabes qué ha pasado después de eso? Todo eso pasó en un mes, ¿no? Sí, sí, claro Obviamente la relación con el ex bacano Entiendo que duró un mes Dos meses Algo así Pero se enamoraron Y también cuando estuvo en Colombia También tuvo su pase corriente Con uno de los galanes Con los que trabajó O sea, yo creo que ella no quiere ahorita formalizar nada Porque además está muy metida Además de su obra Como empresaria Ya tiene ahorita una línea de traje de baño En algún momento tuvo una línea de bisutería Tuvo también una línea de ropa interior Entonces yo creo que Está dedicada a su chamo y a su trabajo Sí, yo creo que Ajá Yo creo que ella está ahorita tranquila No sé si tenga alguna pareja No lo sé Porque no va a salir Debe tenerla Pero ella lo tiene que ya pensar Como que muy bien Ya tiene un chamo grande Sí, correcto Este Yo creo que ella ya está más Más como Pero hay que tanto ya Su príncipe azul Ojalá Hay que pensar que Norgi también Tiene una personalidad Digamos una mujer Abastalladora Donde llega Norgi La gente se da cuenta Los hombres intimidan Es excelente actriz Es tremenda empresaria Es muy buena mamá No cualquier hombre Puede estar al lado De una mujer Como no es así Y mira Y tiene una cosa muy interesante Norgi Porque hace unos días Yo antes de que se fuera a Noruega Que está regresando ahorita De haber presentado la obra allá Le decía Mira Y tú no vas a tener otro chamo Porque le estaba preguntando Y me dice Mira Daniel La única manera Que yo tenga otro hijo Es que vuelva a ser De Leonardo Y no estoy diciendo Que quiera volver con Leonardo Sino que bueno Quiero empezar a tener hijos De uno y de otro Y tal En este momento Estoy sola Me dijo Norgi Y me parece que está Súper bien Y cuando consigue ese hombre Ojalá hace casa Porque no quiere lo máximo Pero un chiquito de pasillo A la mujer le llueven Pollo en los ramos de flores Por aquí ¿Cómo no le van a llover? ¿Cómo no le van a llover? En este momento Norgi No le importa ningún novio Porque no le puede vender Traje baño Ella está enfocada En vender traje baño Se los luce Se los luce Pollo Claro Pero traje baño Zapatos Ropa interior De todo lo que vende Pero bueno Seguimos con otro caso Actor Cantante 26 años de edad Dueño de un cuerpo Y unos ojos Que hacen que la temperatura Se suba Gabriel Coronel Es nuestro siguiente caso ¿Quién se iba a imaginar A ese niño Que después de salir De esta famosa serie juvenil Somos tú y yo Se iba a convertir En el hombre Que todas las latinas Desean tener Así sea Como un adornito Sobre el escaparate Como sea Pero tener algo de él Lo único que sabemos De sus relaciones amorosas Es que salió con Mandy Mesa Después Cuando terminó Y se fue a los Estados Unidos Fue novio De la hija De Chiquinquira Delgado Pero de ahí el hombre Se ha quedado como que tranquilito Pero bueno En el programa de Carla Que lo entrevistó Esta semana Creo a comienzos de esta semana Dijo que estaba saliendo Con alguien Que no tenía nada que ver Con el medio Y que le daba tranquilidad Y habló pues Que le quedan Tres telenovelas Por hacer en Telemundo De sus fanáticas Sobre todo en México Y que se cuida muchísimo El cuerpo Que para él Eso es sagrado No sale a confiar El cuerpo es su templo Exacto Pero lo debe tener Porque fíjate que Chiqui Con todo lo lindo que es Con todo lo aplicado Chiqui no lo quería Porque esos son los rumores No serían Que terminaron No sé Que María Elena Y él terminaron Por ocupar a Chiqui No si tiene una relación Es tanto que la hace pública Porque en su cuenta En Instagram Tiene varias imágenes Con su novia Y como es la mujer Para ver Ahí está la mujer Exactamente Pero que yo sepa Esa mujer que estamos viendo La estaba ayudando En su carrera Y era como una especie De productora No, no, no Era la pulirelacionista Ese es el cargo Que tienen allá Que fue Después que terminó Con la hija de Chiqui Se empató Con María Elena Se empató Con esta chamba Que además Pues obviamente Lo estaba ayudando Más a proyectarse Ya en su carrera Y además Le estaba saliendo De gratis Porque como era la novia No tenía que pagarle Mira Pero por ahí Dicen las buenas lenguas Porque es un buen muchacho Disciplinado Es de buena familia Es un muchacho constante Entonces ¿Por qué no lo querría La chiqui Y yo nunca lo había Nunca lo había visto actuar No tuve la oportunidad De verlo actuar Y lo vi ahorita En la telenovela Marido en alquiler Y de verdad que Hizo un papel excelente Tú eres novelera Mariel No, pero uno tiene que investigar Ajá Uy, sí No, pero yo creo que El problema que tenía Con Chiqui Era que María Elena Estaba en ese momento Viviendo Creo que vive ella En Nueva York Y estaba empezando A viajar mucho Y Chiqui Como que decía Que se estaba distrayendo De sus clases de actuación Baila y toda esa broma Fue más mamá De ser lo de mamá Que otra cosa Pero bueno Nos preparamos Para el siguiente caso Tramollero Este lo protagoniza A una exuberante mujer Que se convirtió La abusadora Más deseada del país La Sabrina Salemi Pero bueno El año pasado Por cierto En estas mismas fechas Yo me acuerdo De ese cuento Y de ese chisme Que mientras La Sabrina Estaba grabando A que te ríes Se armó un alboroto En los pasillos Los técnicos corrían Los productores corrían Todo el mundo Hasta el Julio Iglesias Corría Y decía Está entrando Un ramo de flores Para Sabrina Salemi Era grandísimo El ramo de flores ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Hasta Carmela Corría Porque Carmela Quería la foto Quería la foto Por eso Pero corrió a ver Porque dijo Bueno antes Que desaparezcan Este ramo Era tremendo Lo más triste De todo ese cuento De ese ramo Es que claro La persona que se lo envió Que nunca se supo Porque la broma Era anónima Solamente decía Como que te quiero mucho Y tal Nunca se supo Quien lo mandó Pero no sabe Quien lo está echando Los perros Pero lo más triste De todo es que Después que se ató Todos esos cobres Mandando ese ramo Ese ramo Ese mismo día Se lo empezó Todo el mundo Regálame una rosita Regálame una rosita Y Sabrina no se llevó Ni una flor Para su casa Pero no se le conoce No obvio No obvio Mejor dicho No se le conoce No obvio Si la persona que regaló El ramo también De este programa Bueno Que nos mande uno Gracias Salud Un amigo Al igual que Norky Es una mujer Sumamente trabajadora Ella lo ha dicho Que bueno Que no solamente Trabaja en Aqueterría Sino que tiene también Su trabajo aparte De verdad que no Cualquier hombre Podría estar con Además Luis Si tú ves la cuenta De Instagram De Sabrina Siempre estás con su mamá Con su ser humano Y su hija De hecho En una entrevista Que tuve la oportunidad De hacerle Ella me dijo Que tiene tres profesiones Primero trabaja en televisión Es abogada Tiene una empresa En el aeropuerto De Maiketía Es chef O sea que cocina bien Y arregla bien El cuadrito en la pared Bueno Ella no tiene novio Y así nos ha dicho Que tiene un O sea está saliendo Con alguien Que no es del medio Que no es conocido O sea no tiene vida Pública conocida Pero que sigue Pero desde cuándo Desde cuándo Porque yo me acuerdo No porque yo me acuerdo Que el día El día de la pre-venta Yo le pregunté Y me dijo Que para ese momento No tenía novio Pero bueno señores Tenemos que ir Con corte comercial Lo protagoniza El galán venezolano Daniel Elvitar Muchachas Ustedes de seguro Van a estar de acuerdo Conmigo Cómo no desear Esos brazos Mírenlo ahí Ese abdomen Esa boquita de mamá No sé de quién Será la boquita Pero Ay Dios mío Pero bueno Por cierto El Daniel está más pegado Que canción de Pitbull Y me enteré Que además de ser El protagonista De la nueva novela De Azteca Internacional Siempre tuya Acapulco El hombre se está abriendo Camino en el canto Vemos que la novia Siempre monta Que el próximo cantante La revolución musical La voz hermosa Hizo un video también Que lo subió ya En el Instagram Entonces yo creo que Daniel este es el momento Bueno si es el momento Bueno te voy a dar esto Para que te limpies la baba No es mi estilo Daniel No es mi estilo Que te estaba regando Pero te voy a decir Que aunque si es uno De los solteros Más codiciados y tal Va a ser poco El tiempo que va a estar En el mercado Porque a finales de año O principios de este año Se comprometió En París Con Sabrina Seales Le dio el anillo Le dieron el anillo Y tal Entonces seguramente Va a ser poco Lo que va a estar En el mercado En el mercado de los solteros Bueno pero Pero es codiciado Por las novelas Por lo exitoso que es Por todo ¿Verdad Luis? Sí Bueno lo que me extraña Es que si él está en México Y Sabrina Si tiene proyecto O en Venezuela O en Miami No pasará igual Que el caso De Luciano Y Zair Montes O el mismo caso Que le pasó a Daniel Con la exnovia ¿Cómo es que se llamaba Alexandra? A ver Bueno pero es que No pero ya va Pero es que En esos casos No se habían comprometido Yo creo que esto es una cosa Muy formal Yo creo que esa relación Va para serio Porque la verdad que Se la pasa En Twitter Se comprometieron Se la pasa Por arriba y por abajo Y se nota que se quieren Ojalá Porque además que Yo aprecio muchísimo a Sabrina Y él me cae muy bien Que se casen Y que sean felices Y se encontraron Como que en el momento perfecto Sabrina había salido ya De una relación Que era tormentosa Tormentosa para ella Él como que estaba soltero Y de verdad que se juntaron En el momento preciso Y de verdad que Lo que están diciendo ustedes Muchos de ustedes tienen Toda la razón Que no solamente Sabrina es un encanto También él Entonces muy bonita para ella Y creo que les va a ir súper bien Y sabes que me gustó De Luis Que bueno Tuvo un fracaso amoroso Él quedó muy mal Después de la relación Con Alexandra Y no empezó a salir Con esta Con este Y con este Yo creo que él se guardó Se dedicó a su trabajo A crecer como profesional Y después conseguir el amor De su vida Así es Me imagino que sí Si son felices Que coman perdiz Y si el señor juez Daniel lo dice Pues que sí Exacto Es más Vamos a ser Presentes Van a ver Si termina con Sabrina Mira Ahí nos anotamos Mariela Deja tu choque Tú estás con tu francés Pero bueno Seguimos tramoyando Y la siguiente soltera Que entra a nuestra lista Parandulera Es la bella Es la bella Ex Miss Venezuela Y ahora protagonista De la nueva novela De Benevisión Corazón Esmeralda Ya es Irene Eser Gracias a las lenguas Paranduleras Que todo lo cuentan Supimos que el año pasado Irene mantuvo Una corta relación Muy cortica Sentimental Con el chino Miranda También la relacionaron Con el actor Ricardo Álamo Pero lo cierto El caso es que ella sigue Solterita Y los galanes Siguen al acecho De esta hermosa mujer ¿Qué pasó con el chino? Dicen las malas lenguas También Que el chino Tiene en su casa Un cuadro gigantesco Con una boca Y dicen los mitos Y las leyendas Que esa boca Es de Irene Esa Ah si Oye Esa será la leyenda De que la sayona O de la bocona No pues imagínate De la bocona De la llorona Si Chino y Nacho Acaban de cambiar de género Están de promoción En los Estados Unidos Están viviendo Creo que en Estados Unidos O van y vienen Ella tiene que hacer Una novela acá Es amor a distancia Solo funciona Además son muy jóvenes Los dos A ella no le van a sobrar Pretendiente Y al chino menos Así que bueno Si no funcionó Con el chino Vendrá Seguramente le vas a preguntar A ella Miri ¿Qué pasó con el amor? Estoy pendiente De la novela Bueno no Lo que si es falso De toda falsedad Es que estuvo Con Ricardo A la moneda ¿Por qué Osmariel Dice con base eso? ¿Cómo sabes tú? Sí Porque es mi amiga Ah Y es mentira Es mentira ¿Y de dónde salió Ese chisme Osmariel? Es más Ella me comentó Ajá Yo ni siquiera Lo había visto Ajá En persona Se encontraron Se vieron por primera vez En el Mi Venezuela Pero es que es mentira Ese fue Ricardo Ese Ricardo C. Chimo No 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 Pero la primera vez Que vio a Irene Es verdad Que lo vio a Irene Que lo vio a Irene En persona Fue en el Mi Venezuela Es verdad lo que está diciendo Pero el chino sí ¿Verdad? El chino sí ¿Cuánto tiempo? No lo sé Ya que es tu amiga Ella es mi amiga Claro Lo del chino es tan cierto Que ella tenía un perro Y le puso Y el perro se llamaba chino Ay Dios mío Le la pone Nacho Para no llamar chino al perro Es verdad lo que dice Osmariel Porque cuando se creó Toda esa bola de nieve A ti también te dijo a mí Sí, supuestamente Que eran novios Me acuerdo que fuimos Y los entrevistamos Y ellos confesaron Que se habían conocido El día de la reunión Del jurado Para la elección De Miss Venezuela Entonces ahí Eso está confirmado Ah bueno Entonces no tuvo nada Con Ricardo Álamo Con el chino sí Con el chino sí tuvo Pero con Ricardo Esto es falso De todas falsedades Y el perrito Se llama chino Pero bueno A esta lista De solteros Por supuesto Que no podía faltar El actor Christian Magas Christian Siempre nos ha encantado A todas con su carisma Y esa cara de niño Que parece Como que nos rompieron Un plato Y eso de nudo Ajá Desde que lo vimos Así como que crecidito Y como mostrándolo Todo en la obra teatral Hay Automáticamente Se convirtió En uno de los solteros Más deseados Además Que la María Gabriela De Faría Tiene que andar Con los ojos bien pelados Porque el hombre Tiene sus cuentos Es tremendo Claro Tú no ves todo lo que se ponen Por las redes sociales Y entonces la foto desnuda Sí ¿Qué fue lo que le colocó Carmela? ¿En cuál? No sé ¿Qué le colocó a ella? Un choque que hubo Ella sacó primero Ajá Una semana antes Ella puso la foto Del desnudo de espalda Ay bello Ay el panorama Y la cosa El habla Yo creo que estaba Ahí dijo Recordando los 15 años Cuando tenía 15 años Cuando tenía 15 años Porque creo que era un paisaje De una playa No recuerdo ahorita bien Dónde era la foto Y después entonces un Un tuitero entre ellos Y que ay sí Lo que hacemos por Skype Ay lo que uno tiene que aprender Cuando está lejos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Upa! ¡Upa! Todos ellos que tienen tantos seguidores Ella que fue estrella De series juveniles Exacto Sí deberían cuidarse Un poquito más En cuanto a las fotos Que ponen En el Twitter O en el Instagram Pero hacen una pareja Muy bonita Y que sigan Bueno de pronto poniéndole Fotos desnudos Sí eso sí me interesa La verdad Pero toman una foto de francés Viéndole el horizonte Claro porque era de espalda Pero lo que pasa es que Tengo entendido Que él está en este momento En Londres Entonces bueno O sea quizás para mantener Un poco viva Esa llama de la pasión El amor Lo están haciendo Pero bueno Esa fue una relación Luis Que empezó de la polémica Porque recordemos Que la novia de Cristian Magagny Era novia Del famoso Peche Y el hombre No es muy bonito En las cosas que está expresando De ella Recientemente En una publicación En la portada Decían Es que él me chuliaba Decía la María Gabriela Y Cristian Magagny Salió defendiéndola De hecho Ayer Casualmente En la tarde Me comentaron Cosa que a mí me da igual Y me sabe acá sabe Porque eso era mi problema Tú le trancaste el teléfono Y le dije No me interesa Que obviamente Ciertamente Como dice Daniel Él está en Londres Ahorita estudiando Y María Gabriela Creo que está en Los Ángeles Y al parecer Hay como un dilema Sobre el apartamento Que tenían acá en Caracas Porque parece Que tienen un rollo Ella tiene un rollo Con el ex Y entonces Todo esto Se ha venido A raíz de la relación Que ella sacó Libra me dejó Pero bueno Vamos a hacer una pausa Pero en minutos Regresamos con más De esta tramoya Muy especial Ya venimos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo te odio? No te quiero